Hasta el 30 de abril se impulsará la semana de la vacunación de las Américas a nivel nacional, pues el Ministerio de Salud presta en todos los puntos de vacunación el servicio de inmunización contra la influenza con el propósito de disminuir la carga de morbilidad y mortalidad asociada con infecciones por el virus. Con la vacuna de influenza estamos haciendo prevención, entonces esta vacuna estamos aplicando a los niños desde los seis meses hasta los cinco años. Para los adultos de 60 años en adelante, para las personas con enfermedades crónicas, para las embarazadas, para las mujeres en periodo posparto, para las personas con discapacidad, para las personas privadas de libertad. Es importante mencionar que la persona que llegue a contagiarse con la influenza o con la COVID-19 podrían presentar síntomas similares, por lo que es necesario que el ciudadano se acerque a una casa de salud para que los profesionales realicen el chequeo o los exámenes correspondientes para determinar la causa. Llegan al hospital pacientes con cuadros graves y que es lo que primero se les hace, la prueba de COVID. Si es que da negativo para COVID, se manejaría, o sea, dependiendo de la clínica, como un caso de influenza. Obviamente que para el caso de influenza nosotros ya tenemos tratamiento, entonces se le da un tratamiento específico que nosotros administramos de los el Tamivir. Como estrategia se aplicó la intervención en el territorio, es decir, los enfermeros visitan las distintas casas de la provincia, también realizan brigadas móviles de salud, colocan puntos de vacunación e inmunizan en todos los centros de salud. Mamitas acercas a vacunarse contra la influencia y COVID para evitar las enfermedades. Toda la ciudadanía debería asistir a los puntos de vacunación, tanto para el COVID como para la influenza, porque nos hemos dado cuenta de que la vacunación nos ha ayudado mucho en este sistema del COVID. Así que una cordial invitación para que toda la ciudadanía asista y cumpla con la vacunación. A quienes se aplica la vacuna contra la influenza son menores de cinco años, embarazadas, ciudadanos con enfermedades crónicas, adultos mayores de 40 años, los PPL y trabajadores de salud. Con edición de Richard Molina, informó Michelle Garzón, Noticias al Día.